Procuradora, ¿por qué no le explicamos concretamente a la gente de dónde esos cargos? ¿Por qué esa necesidad? Sí, Gustavo, tú sabes que desde que llegué a la Procuraduría en enero, nos encontramos frente a una situación caótica de impunidad total y de no respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana. Eso nos obligó a trabajar arduamente, sacar la ley 2094, organizar toda la Procuraduría y en esa ley 2094, atendiendo los impuestos por la Corte Interamericana, tuvimos que hacer la distribución de funciones dividiendo funcionarios. Unos funcionarios deben ser los que instruyen y otros los que juzgan. Eso implicó, en principio, para nosotros, reorganizar el código disciplinario, separar las funciones, es decir, lo que hacía un solo funcionario, ahora lo tienen que hacer dos distintos. Pero, sin embargo, intentamos con la reorganización interna, a partir de la expedición de la ley en junio de este año, de hacerlo con nuestro propio personal. Y, como lo dije desde el primer día, le pedimos a Función Pública, al Departamento de Función Pública, que hiciera un estudio de cargas para ver cómo estábamos. A raíz del estudio de cargas y de la reorganización interna, encontramos que lo que pensábamos inicialmente en unas estadísticas que encontramos en enero, que esas estadísticas no eran tan ciertas como aparecían en principio. Y descubrimos que había casi tres veces más el número de actuaciones y de procesos en la Procuraduría, lo cual nos obligó a que Función Pública nos explicara si había necesidad o no de reorganizar cargas, reorganizar las cargas. Y de ahí sale la expedición del decreto. La misma ley en 2094, en su artículo 69, estableció que si dentro de la organización interna de la Procuraduría no se alcanzaba a cumplir con su misionalidad impuesta por la Corte Interamericana, Función Pública nos explicara qué había que hacer. Y cuando Función Pública nos explica y le entrega ahora en diciembre el estudio que hizo Juicioso desde junio hasta diciembre, porque eran seis meses, de facultades extraordinarias, Función Pública, le entrega al presidente su estudio con la consideración de que había que reorganizar cargos y nos dice que se requerían alrededor de unos 1.200 cargos. No sé si te explico claramente, eso no quiere decir que vamos a nombrar hoy los cargos. No, porque mi preocupación cuando vimos ese análisis juicioso es, primero, qué hacemos con presupuesto y con un país que tiene problemas presupuestales y que está pensando en salir adelante económicamente, en desarrollarse económicamente a raíz de la pandemia. Y segundo, y segunda preocupación, cómo resolvemos los temas de impunidad, porque es que el caso es que con tantos procesos había que ver cómo se resolvía y quién lo resolvía. A raíz de eso, consideramos que estos cargos, esos que tenemos analizados, porque estamos igual analizando, quieren ir saliendo poco a poco con el propio presupuesto de la Procuraduría General de la Nación y de una manera en donde vayamos cumpliendo la orden de la Corte Interamericana. Sí, Procuradora, eso quiere decir que no se van a nombrar de un solo golpe, pero se van a nombrar. Y yo le quiero preguntar por algo, en todo este estudio de la función pública, es que yo recuerdo un trino de hace mucho rato de Carlos Fernando Galán, donde se quejaba porque iba a tener la Procuraduría 500 puestos más, 500 puestos más, perdón. Pero es que son 1.200. ¿A qué hora se volvieron 1.200 esos 500? Sí. Gustavo, el estudio de cargas implica que al obligar a que se haga por separado con un funcionario distinto de instrucción y otro funcionario diferente, juzgamiento, con toda razón, Función Pública dice, bueno, cada regional, en cada departamento hay un procurador regional y hay un procurador provincial, pero resulta que ese procurador regional no puede al mismo tiempo instruir y fallar, porque la Corte Interamericana dice que eso viola las garantías del debido proceso y que eso fue lo que se le violó como garantía del debido proceso al hoy senador Petro. Y por lo tanto no podemos tener un solo procurador regional ni un solo procurador provincial, porque por orden de la Corte Interamericana nos toca que sean dos. Y eso implica entonces que tienen que ser dos en cada región, dos en cada provincial, hay que multiplicarlo por dos, y el segundo tiene que tener un mínimo, un mínimo de funcionarios y empleados. Un mínimo que estamos tratando de organizar, no tenemos cómo crear los 1.200 cargos, esto será a partir del 2022 hacia adelante, y lógicamente la vigencia de la ley 2094 entra en marzo del 2022, empezaremos a ver cómo le cumplimos a la Corte Interamericana y cómo seguimos restringiendo los gastos y no haciendo una mayor erogación sino con nuestro propio presupuesto. Recuerda que son 75.000 procesos activos, eso nos tiene sorprendidos, tenemos otros procesos, otras actuaciones adicionales para tratar de soslayar este tema. Y con lo del, con, con, eh, lógico, como te digo, todo dentro de la disponibilidad presupuestal propia de la Procuraduría, que será poco a poco, no podemos hacerlo enseguida, es más, es absurdo lo que están diciendo, que nosotros mañana y en periodo electoral vamos a nombrar 1.208 cargos. Esa es la proyección que hizo Función Pública, proyección que tenía que salir en un decreto que se terminaba sus facultades en diciembre de este año, porque es que la coincidencia de diciembre no es porque nos dieron un regalo de Navidad, la coincidencia de diciembre es que en junio 29 quedó la ley definida, se entregaron 6 meses para el estudio de carga de Función Pública y 6 meses para la expedición del decreto. Procuradora, yo le digo lo que la gente piensa en la casa, la gente dice, la Procuraduría es un ente que crece y crece y se infla cada vez más y cada vez es menos eficiente, no por su gestión, señora Procuradora, lo digo, es por la, por la entidad en sí. Y estos cargos que van a ir siendo dados en degradé para que el golpe no sea tan duro a la opinión pública, estos cargos van a terminar en senadores, en recomendados de congresistas, con estos se van a pagar favores. Estos cargos, bueno, en primer lugar, Gustavo, debo confesarte, me tocó asumir y estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo encontré la Procuraduría de esta manera sin haber asumido la responsabilidad de cumplir la corte interamericana. Me tocó a mí y tengo que hacerlo. Ahora bien, los cargos, los cargos son, son cargos de carrera. Ese cargo ya nosotros tenemos que estar a las puertas de originar la carrera. El ochenta y nueve por ciento de esos cargos son cargos de carrera. El veintidós por ciento de esos cargos los se ordenó que se distribuyeran para promover el acceso al programa de primer empleo. Está creada la necesidad mediante este decreto. Ahora, ¿cómo se van a crear? Hay que regularlo mediante el propio presupuesto de la Procuraduría. Y, ojo, no es para aprovechar la opción política o el proceso electoral. Esto no se puede hacer. Yo no puedo hacer esto mañana. Esto entra en vigencia después de las elecciones de marzo en la ley veinte noventa y cuatro. Yo tengo que ir viendo cómo va a decir cómo me voy organizando. Eso por un lado. Por otro lado, es bueno que sepan, a pesar de todo lo que me ha tocado, en dos sentencias que voy a cumplir, crear una nueva ley corriendo que sea adecuada a la ley y que sea una ley jurídicamente viable, reorganizar la Procuraduría. Hoy en la Procuraduría Gustavo, eso es importante que la gente lo sepa, están duplicados los procuradores en sus funciones para tratar de cumplirle. Nosotros tenemos los delegados trabajando como delegados y como salas para poder tratar de ver si cumplíamos y no teníamos que crear cargos sin el estudio de función pública. Hoy tú puedes ir a la Procuraduría y mirar que todo está duplicado en sus trabajos. Y a pesar de eso, eso es bueno saberlo también, a pesar de eso, que nosotros tuvimos julio, agosto y septiembre para reorganizar internamente la Procuraduría, devolver expedientes, pasar a las nuevas funciones. Nosotros tenemos hoy, a hoy, con la nueva ley, dos mil seiscientos cuarenta y cuatro aperturas de investigaciones. Compárame con esos dos años, por favor. Tenemos mil doscientos siete investigaciones abiertas contra funcionarios de la elección popular que estaban en la impunidad. Y aquí te hago un paréntesis. A mí me parece un poco que lo que están buscando es que nadie investigue. Utilicen esto para la política. El senador Galán, el candidato Galán, no debería utilizar esto para política. Él decidió mucho la Procuraduría en su momento. Y no buscar la Procuraduría para decir que se acabe y que no haya quien investigue a los funcionarios públicos. Es lo que están buscando, que nadie investigue como pasó cuando llegué a la Procuraduría. Que siga la impunidad como estaba antes. ¿Dónde están las preocupaciones que tienen hoy con 344 fliegos de cargo en tres meses que llevamos trabajando con la nueva ley, con dos mil seiscientos cuarenta y cuatro investigaciones disciplinarias y mil doscientas y siete investigaciones cuando funcione en la elección popular? Es que eso es lo que tienen que ver. Esos mil doscientos cargos no me voy a hacer ahora. Y ellos, todos los que tengan un mínimo, un mínimo de juicio de razón, saben que es imposible que la Procuradora, en este periodo electoral, haga esos nombramientos. ¿A dónde los voy a colocar? Pero, Procuradora, es que yo no conozco las motivaciones políticas o ideológicas del candidato Galán. Eso no lo sé. Lo que sí sé, Procuradora, es que a la Procuraduría, usted no había llegado en ese momento, pero en el dos mil dieciséis le giraban unos quinientos mil millones y ya pasó del billón. De manera que no es que a la Procuraduría le estén recortando los gastos que funcione. Pero el crecimiento del presupuesto sí ha sido del trece por ciento. Pero es impresionante el noventa y cuatro por ciento en términos nominales. Es probablemente la entidad con la Contraloría a la que más le han incrementado y van a quedar con más de cinco mil quinientos empleados una vez entre en los mil doscientos ocho. No se podía hacer ese mismo trabajo de verdad con la Contraloría. Mire, 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 y dejo los datos porque es buena la información que les dé. La Procuraduría ha crecido en un porcentaje desde el dos mil diecisiete del cero punto veintinueve por ciento. Ese ha sido el crecimiento anual de la Procuraduría. Y desde el dos mil diecisiete, evidentemente, la Procuraduría ha subido de, está hoy en mil, un billón de pesos. Más o menos, no como lo decían ayer, de un billón ochocientos mil millones. Su crecimiento ha sido, en la proporción que les acabo de decir, cero veintinueve por ciento del presupuesto nacional de la nación, año por año, gastos propios del incremento del IPC, de esos incrementos. No es tan cierto lo que se está diciendo. Estamos creciendo bajo ese porcentaje desde el dos mil diecisiete. Desde el dos mil diecisiete está ese porcentaje. Esos son números que tragan a la luz pública y que los puede manejar cualquier persona. Lo que se ha sucedido es la planta de ejecutivo que nosotros tenemos que vigilar. Procuradora, mire, la coalición Centro Esperanza tiene una preocupación concreta. Dice, la procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada Casa Char y uno de sus miembros, Alex Char, es candidato a la presidencia. ¿Tienen pavor de que esos puestos se terminen entregando a personas que participen en la campaña política del señor Char? Sí, se empiezan a crear frases repetidas y se van dando por sentadas. Yo le quiero preguntar a esta coalición y quiero ser muy respetuosa en ese sentido, porque yo siempre he trabajado adecuadamente que me digan cuándo he pertenecido a la Casa Char. Llevo 35 años en la rama judicial, a los 29 años y con mucho orgullo me gané el puesto por concurso público, por examen. Todos mis cargos han sido por concurso. Que me digan en qué momento yo he pertenecido a esta casa o a cualquier otra. Y empecemos a romper esos estereotipos que lo repite alguien y vuelve y lo repite. Por ser barranquillera, porque el grupo Char, como otros pertenecen a la barranquilla, quieren endosarme un tema político que nunca, y lo repito claramente, nunca he tenido. Nunca he participado en ningún grupo político, nunca he participado ni he puesto mi trabajo a disposición en ningún grupo político. Sí, para procuradoras, en la bancada costeña toda, de todos los partidos me apoyó, pero eso es un tema distinto. Entonces, empecemos a romper esos estereotipos y esas frases repetidas, en donde ya dicen es de la Casa Char, es de la Casa Char, y todo el mundo sigue repitiendo lo mismo. Díganle a la coalición que me muestre un solo caso en donde yo he hecho política por la Casa Char o he pertenecido a la Casa Char. Y empezamos a honrar eso. Yo quiero ser una procuradora trabajando correctamente. Me gané mi concurso y trabajé por concurso. Las pruebas están tres meses, búscame en años anteriores, tres meses, dos mil seiscientos cuarenta y cuatro aperturas y investigaciones disciplinarias. En tres meses. La procuradora que no le entregaron arreglado, arreglado la respuesta a la Corte Interamericana. Sí, me estoy dando la pena y tengo que hacerlo con responsabilidad. Me tocó asumirlo. Y aquí estoy dando la cara para decirles que no voy a permitir impunidad, que los cargos tenían que crearse de acuerdo con función pública. Las facultades extraordinarias terminaban en diciembre. Función pública se demoró porque había que demorarse en su estudio desde julio hasta diciembre. Entregó apenas hace unos días su estudio a presidencia. A presidencia de la República el 29 de diciembre se le acaban las facultades extraordinarias. El decreto quedó con los cargos creados, pero de aquí a involucrarlo en la planta me toca a mí hacerlo poco a poco, mirando cómo con mi presupuesto puedo hacerlo y asumiendo la responsabilidad de Gustavo, que es lo que más me preocupa, de cumplirle al mismo tiempo a la Corte Interamericana. Pero ahora, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Usted se da cuenta del enorme poder político que tiene hoy con esos 1.200 puestos? No, no lo siento así. Primero, porque no tengo aspiraciones políticas. Segundo, porque los cargos van a ser de carrera. Y ahí tiene la prueba. ¿Qué procurador ha nombrado más de 10 de sus delegados ascendiendo a los judiciales 2 de carrera? ¿A quiénes tengo yo ahora de delegados duplicándose los cargos si no es personal de carrera? ¿Cuánto se ha ascendido dentro de la Procuraduría en los 12 meses que llevo en la Procuraduría? Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo ha sido mi trabajo jurídico? Nada de anuncios, todo con resultados. Aquí lo tengo, los resultados están... Procuradora, ¿quién va a hacer la verificación uno a uno de que ninguno de esos 1.200 funcionarios va a tener nexos con un congresista, con un senador, con un representante, con un ministro, con un magistrado? Tenemos un proceso que implementé desde que me posesioné, mirando capacidades. La prueba está con hechos, Gustavo. No lo hagamos de quién va a ser, que todos ustedes son los medios y los tengo mirados para que verifiquen eso. Son los hechos. Mírenme mis procuradores delegados y miren quiénes son. Simplemente, miren eso, cuántos regionales he destituido, he declarado insubsistentes porque no están cumpliendo adecuadamente su labor en los 12 meses que llevo. Está la sociedad vigilante que lo haga, pero no utilicemos esto como sortín de campañas políticas, que es lo que no quiero. No lo utilicemos. Miren mis delegados. Miren quiénes son, cuántos he ascendido y analicen antes de cuántas personas he ascendido por sus capacidades sin conocerlos siquiera en la Procuraduría actual. Eso es lo que hay que mirar, los hechos que se han dado en este año, que ha sido un año duro, porque me ha tocado, como le repito, cumplirle a la Corte. Y la Corte me obliga, repito, a mí no me hubiera gustado ni siquiera un cargo. La Corte Interamericana me obligó a duplicar funcionarios. Estoy trabajando desde hace seis meses con los mismos duplicados. Un mismo delegado, averíguenlo, trabaja de dos formas. Y ahí estoy. Mi respuesta yo podría decir que es frente a la ciudadanía, pero miren con resultados. Frente a la ciudadanía, yo lo muestro. Y vamos a ir muy poco a poco, muy poco a poco con esos nombramientos. Pues como usted lo ha dicho, estaremos vigilantes, estaremos midiendo poco a poco la temperatura del nombramiento, de quiénes llegan, de dónde vienen, de quiénes son, qué es lo que nos corresponde como medios de comunicación. Y por supuesto, estamos seguros de que estará abierta la entidad durante el próximo año para que hagamos esas revisiones, para que pongamos esa lupa de parte de la opinión pública y de los colombianos. Procuradora, pues muchísimas gracias por sus explicaciones sobre esos 1.200 cargos. Y como le digo, nosotros en lo nuestro y usted en lo suyo. Faltaba más. De acuerdo, Gustavo. Y reitero, 1.200 cargos que están en el decreto como posibilidad. Ahí iremos viendo cómo, de acuerdo con nuestras posibilidades económicas y presupuestales, iremos. Y no son de campaña política. Es imposible que yo pueda en estos meses ponerme corriendo a nombrar unos cargos sin tener dónde ubicarlos ni nada. Eso es absurdo y cualquiera lo sabe que es así. No utilicemos esto como tema político. Y déjenme seguir, déjenme seguir, seguir a ir viendo investigaciones, que eso es lo que molesta. Ese es el problema. No trate de evitar que se investigue. Déjenme que siga y ahí tendrá los resultados. Ya tengo que mostrar los resultados. Lo que pasa es que no soy de mucho, de mucho estar haciendo notorio lo que hago, pero ahí están los resultados con hechos. Con hechos es como se muestran las cosas. Es la procuradora Margarita Cabello y las explicaciones sobre esos 1.200 cargos que comenzarán en Degrade a entregarse. Y estaremos los medios de comunicación pendientes de quiénes son nombrados.